En el año 15 de Renato de César de Iberes, siendo Concio Pilato, procurador de Judea, Herodes Petrarca de Galilea, su hermano Filipo Petrarca, de las regiones de Turea y Tlacosídez, Lisania Petrarca de Aguilénes, bajo el discurso oficiado de sumo sacerdote Anás Caifá, vino la palabra de Dios en el desierto por el Juan, hijo de Zacarías. Entonces comenzó a recorrer toda la comarca de Jordán, predicando bautismo de penitencia para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las predicciones del profeta Isaías. Palabra del Señor. Sabemos que el Adviento es la preparación para la venida de Cristo Jesús. San Bernardo nos dice que hay tres venidas de Jesús por las cuales debemos prepararnos durante la temporada del Adviento. La venida en el pasado, la venida en el presente y la venida en el futuro. La venida en el pasado de Jesús es la que celebramos en Navidad, cuando Él, el Hijo de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Navidad celebramos, cada Navidad celebramos el nacimiento de Jesús en el pasado. La venida en el futuro es cuando Jesús venga en su gloria, entre las nubes. La segunda venida, cuando venga a juzgar a los vivos y a los muertos. La venida del presente es cuando Jesús viene a nuestras vidas todos los días, en espíritu, en los sacramentos y en cada uno de nuestros humanos. Y es en esta venida del presente que las lecturas nos invitan a reflexionar hoy. El primer domingo de Adviento, el domingo pasado, las lecturas nos invitaron a reflexionar sobre la venida del futuro, la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Se acuerdan? Cuando las lecturas hablaban de destrucción, de muerte y nos invitaron a nosotros a reflexionar sobre nuestra propia mortalidad y en esperanza de la venida de Cristo Jesús sobre las nubes. Hoy, el segundo domingo de Adviento, la lectura nos invita a reflexionar sobre la venida de Jesús en el presente. ¿Cómo Jesús viene a nuestras vidas todos los días? Si no podemos reconocer a Cristo Jesús en el presente hoy, no lo vamos a reconocer cuando venga al final de los tiempos. Por eso Jesús dice, no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque cuando toquen la puerta, ¿qué les voy a decir? No los conozco, no los conozco, porque ustedes no reconocieron mi venida todos los días de su vida en el presente. Eso es tan importante, la venida de Jesús en el presente, que el próximo domingo, el tercer domingo de Adviento, también la lectura nos invita a reflexionar sobre la venida del presente de Jesús. No es hasta el cuarto domingo de Adviento, el último domingo de Adviento, que la lectura nos invita a reflexionar sobre la venida del pasado, sobre Navidad. Por eso en Adviento no hay historias de los ángeles, no hay historias de María embarazada, hasta el último domingo. Más importante para la iglesia y para nosotros es reflexionar y reconocer a Jesús en nuestro presente. Jesús viene, como les dije, en el Espíritu, en sacramentos y en cada uno de nuestros hermanos. Viene y hoy se va a hacer visible enfrente de nosotros, como Jesús viene en los sacramentos, cuando Liam Gabriel reciba el sacramento del bautismo. Jesús mismo va a bendecir esas aguas con el poder del Espíritu Santo. Jesús mismo le va a dar nueva vida a este niño. Jesús se hace presente en el sacramento del bautismo. Y este niño que viene con pecado original, que viene por ese pecado de Adán y Eva, va a ser borrado por la gracia y la presencia real de Cristo Jesús. Jesús se va a hacer presente sobre este altar. Jesús es presente en el altar, en el pan y el vino, en los sacramentos. Jesús viene también en nuestros hermanos y hermanas. Y eso es aún más importante de reconocer. Este año es un año especial, porque ya en algunos días se va a inaugurar, el Santo Padre, el Papa Francisco, va a inaugurar el 8 de diciembre, el año jubilar de la misericordia. El año santo jubilar de la misericordia. Y el Santo Padre nos ha invitado que este año nosotros vivamos, experimentemos la misericordia de nuestro Dios. Que no solamente experimentemos la misericordia de Dios, pero que sobre todo, y más importante aún todavía, que seamos nosotros instrumentos de la misericordia de Dios para los demás. Ese es exactamente el desafío de las lecturas de hoy. El desafío de las lecturas de hoy, el desafío de este año de la misericordia es ser reflejos de misericordia para los demás. En la primera lectura, el profeta Baruch nos recuerda al pueblo de Israel, dice, Jerusalén, quídate esos vestidos de luto, ponte los vestidos de alegría y de gozo, porque tus hijos van a regresar otra vez, porque el Señor, su Dios, ha escuchado su oración, y por su gran misericordia, Él los va a traer otra vez. Ellos fueron llevados en cautiverio, presos y esclavos, regresan ahora como príncipes. Alégrate Jerusalén. Pero ¿quién hizo esto? Dios. Dios lo ha hecho. Y después el profeta, después el profeta les hace una tarea, les da una tarea a esta gente de reflexionar y de reflejar esa misericordia que ellos han recibido para con los demás, la misericordia de Dios. Es el mismo mensaje de la segunda lectura de hoy. El apóstol San Pablo dice, ¿cuál es la oración del apóstol San Pablo? Que su amor siga creciendo más y más cada día. Esa es la misericordia de Dios, que siga reflexionando el amor, que siga reflejando el amor y la misericordia de Dios con nuestros hermanos y hermanas. Y últimamente, el evangelio de hoy. El evangelio de San Lucas nos dice y comienza diciéndonos quién era el emperador en Roma del Imperio Romano, quién era el rey, quién era el tratarga, quién era el, ¿cómo se dice? Poncio Pilato nos da los nombres de todas estas personas históricas para dejarnos saber que la misericordia de Dios llega en el presente. No llega en el pasado solamente ni en el futuro. La misericordia de Dios y Cristo mismo llega en el presente, en un momento histórico, en un momento real. Y así como Jesús es real y es histórico, la misericordia de Dios también lo debe ser. Muchas veces nosotros pensamos que nuestra religión está aquí en el corazón solamente o en la mente. Pero no es así. Nuestra religión se debe reflejar en nuestras vidas. La misericordia de Dios no es algo que yo siento en mi corazón. La misericordia de Dios es algo que yo vivo concretamente, históricamente en mi vida todos los días. Si yo realmente reconozco la presencia de Dios hoy en mi vida, voy a vivir, ¿verdad? Como que mi hermano y mi hermana es Cristo Jesús. Imagínese eso. Si yo realmente reconociera que mi hermano que está al lado mío, la hermana que está al lado mío, es Cristo mismo. ¿Por qué es lo que eso significa la presencia real de Cristo en los hermanos? ¿Cómo viviré yo con este hermano y con esta hermana? ¿Viviré yo en odio con esta hermana, con este hermano? ¿Viviré yo en chisme con este hermano o con esta hermana? ¿Viviré yo en división, en rencor, en desunidad? Claro que no. Si yo realmente reconociera la presencia de Cristo Jesús en el hermano y en hermana, viviríamos en amor, en respeto, viviríamos en misericordia, viviríamos en paz y en justicia, como debemos vivir con Cristo Jesús. Esta es la venida más importante de Cristo Jesús y cuántos de nosotros no lo reconocemos. ¿Cuántos de nosotros seguimos viviendo en división, en odio, en rencor, con el hermano y en hermana? Cuando Jesús venga a su segunda venida, va a decir, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste, estuve desnudo y me vististe, estuve preso y fuiste a verme. Y dirán ellos, Señor, nunca te vimos enfermo, ni desnudo, ni con hambre, ni con sed. Y dirá Él, cuando lo hicieron con esos hermanos míos, lo hicieron conmigo. Cuando Jesús venga va a decir, tú me odiaste, tú hablaste mal de mí, tú me calumniaste, tú hiciste esto y el otro conmigo. Y vamos a decir, yo no te conocí. Entonces dirá Jesús, cuando lo hiciste con el hermano y la hermana mía, lo hiciste también conmigo. Por eso es exactamente esta presencia, esta venida en el presente de Cristo Jesús, en la que debemos realmente reflejar y realmente vivir en este adviento. Si no reconocemos a Cristo Jesús, presente en el hermano y en la hermana, no lo vamos a reconocer cuando venga al final de los tiempos. Y aunque lo reconozcamos, Él nos dirá, no te conozco, no te conozco, porque tú no reconociste mi presencia en el hermano y en la hermana. Que este adviento, hermanos y hermanas, sea diferente a los demás advientos. Es una oportunidad más que el Señor nos da para reconocer. La Navidad no se trata del nacimiento de Jesús en el pasado. La Navidad no se trata de regalos, de árboles de Navidad. Se trata de reconocer verdaderamente la presencia de Dios en el hermano y en la hermana y vivir como si fuera realmente Cristo Jesús en ese hermano y en esa hermana. Que así sea.